Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy chicos os vengo a anunciar que el próximo, pues eso, 22 de este mes, que ya está aquí cerquita, voy a hacer, pues eso, una especial navidad, que ya tenía ganas de, me lo habéis pedido también muchas veces, y la especial navidad, bueno, va a ser preguntas y respuestas, ¿vale? Que me lo habéis pedido mucho y no sabía cómo felicitar las navidades o hacer algo fuera de lo común, salirse un poco de, pues eso, de hacer gameplays y todas esas cositas, entonces he decidido hacer un preguntas y respuestas, lo haremos en directo, ¿vale? Porque, no sé, es más espontáneo, creo yo, y bueno, estaremos ahí, vamos, el horario va a ser, ya sabéis, el día, el 22 de diciembre, el horario será las 6 de la tarde, las 18, hora española, lo digo para la gente que sois de fuera de España y tal, que eso lo ponéis en Google rápidamente y sabéis la conversión de hora en vuestros países, y nada, va a ser un poquito de preguntas y respuestas, interactuar con vosotros, seguramente estaremos en un juego también ahí, pues aunque sea en la página de inicio, y depende, ¿no? Depende de la fluencia de gente que haya, pues oye, echamos una partida, hablo con vosotros, va a ser un poco, un poquito de tú a tú, ¿no? Que nunca lo había hecho, y como siempre me preguntáis tantas cosas, pues oye, preguntas y respuestas en directo, el 22 de este mes, este mes, que creo que es, te lo digo ya, caen en jueves, ¿vale? O sea que el jueves 22 por la tarde a las 18, os espero a todos para hacer un preguntas y respuestas especial Navidad en directo, y nada chicos, no faltéis, solamente, hasta luego, chao.